Bombero por un día, es la actividad que la Cuarta Compañía de Bomberos desarrolló con estudiantes invitados de la Escuela Diferencial España, actividad que se enmarca dentro del aniversario número 26 de la compañía Almirante Simpson. Día como bomberos, donde ellos, la Cuarta Compañía aquí les muestra todo el material que tienen ellos, tanto de rescate en altura como también de bomberos, ellos le están prestando todos los uniformes, todo el equipo que contamos como bomberos, para que los niños se sientan bomberos acá dentro de la ciudad de Coyhaique y el trabajo que están realizando con la Cuarta Compañía es de todo el trabajo que realizan ellos con mangueras, con el distinto tipo de material que tienen, también de un pequeño, una pincelada de lo que es el trabajo con personas, con lo que es materiales de rescate, tanto en altura como en la inmovilización de personas. Y bueno, como les digo, este es un trabajo que realiza la Cuarta Compañía, enmarcado en las actividades que ellos tienen de aniversario. También la Cuarta Compañía siempre ha estado trabajando en la comunidad, en el sector alto de Coyhaique, junto con otras empresas y otras instituciones y colegios también del sector, en todo lo que es el trabajo de la parte de educación, la parte de lo que es evacuaciones y simulacros de evacuaciones que se realizan durante el año. En calidad de instructor Rubén Rodríguez, junto a otros voluntarios, les proporcionaron una tarde inolvidable a estos niños y niñas. Lo que se está haciendo hoy en día, con efecto de esta pequeña instrucción, o bomberos por un día, es más que nada ayudarlos en la parte de lo que es los primeros auxilios. Algo muy básico que se debe aprender desde chico, pero esto se está haciendo ahora. Después de esto tenemos otra actividad más, que es el lanzamiento de agua. Vamos a tirar agua con las mangueras y de hecho eso va a ser una tarde súper entretenida, en este caso para los niños. El director Rodrigo Cubilla Retamal nos informa de las actividades de aniversario y envía los agradecimientos a los voluntarios y comunidad con motivo de estos 26 años desde su fundación. Nuestro aniversario número 26, una vida corta pero llena de actividades bomberiles desde el 6 de noviembre del año 1989. Y este año quisimos realizar varias actividades también abiertas a la comunidad. Por ejemplo, hoy día miércoles 4, se realizó la actividad bombero por un día. Consideramos a los niños de la Escuela Diferencial España a los 10 primeros lugares o mejores promedios. Y se realizó una muy linda actividad en nuestro cuartel. Se fueron a buscar y a dejar a su colegio en nuestras unidades de rescate y de agua para darle una enseñanza, una nueva y hermosa experiencia como bomberos. Hemos querido también agradecer a los bomberos y a sus familias que sin ellos como institución no podríamos funcionar. Son como nuestro pilar fundamental para nuestra vida diaria y para seguir trabajando como bomberos, como institución, como la más confiable en estos momentos a nivel país. Y demostrar de esta forma que no solo bomberos están para rescate, incendios, solo cuando hay desastres. También queremos dar otra imagen más abierta a la comunidad que es nuestra vida diaria. La Cuarta Compañía Bomba Almirante Simpson es una compañía de bomberos perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, fundada el 6 de noviembre de 1989. Posee las especialidades de agua y rescate en desnivel. Su lema es Honor y Gloria. El cuartel se ubica en la calle Oscar del Río, número 69, en la Villa Austral. Es la compañía encargada de cubrir servicios de primera intervención en el sector alto de la ciudad de Coyhaique. Cuenta con una dotación de 35 voluntarios. Cabe señalar que por acuerdo de compañía y ratificado por el directorio general de la institución, los vehículos de emergencia de la Cuarta Compañía a partir del año 2006 no son del tradicional color rojo que tradicionalmente identifica a los bomberos, sino de color verde lima, lo cual hace que esta compañía sea fácilmente reconocible por los coyaiquinos. Gracias. Gracias.